Música Vamos Eso es Dos Tres ¿Cuál es la predicción para Carlos en esta temporada? ¿Cómo empezamos? Con un Open, ¿no? Que me dijo, creo que es en Castellón. Empieza en Castellón, la semana anterior al Arnold Classic y un poco es el test de prueba, a ver qué punto consigue sacar, con qué peso consigue llegar. Estamos en la idea de entre 108, 107, 108, 110 sería lo máximo que podríamos sacar aproximadamente. Siempre es todo teórico, pero la idea un poco es eso, la ganancia de masa, el último año que salió con 100 kilitos justitos, una ganancia de entre 8 kilos, 9 sería ideal. Claro. Si respeta el punto que tenía antes, vamos, es la apuesta de este año. Luego es lo de siempre, es lo que por nuestra parte podemos hacer, que salga con buen punto, que salga con más carne y luego en el escenario, las clasificaciones, pues a ver quién está al lado. Claro, claro que el competidor sale. Él está entrando a competir en campeonatos internacionales. Creo que el destino final para ti que más Hugo le quiere sacar es en el Mundial. ¿Verdad? ¿Te gustaría hacerlo campeón del mundo? Ya ha cogido una medalla de plata, ¿verdad? Claro. La verdad es que el Mundial siempre, un poco después de tener su campeonato del mundo, el último año, en menos de 100, ahora también de categoría, poder estar ahí sería ideal. La verdad es que, y en principio la verdad es que con estar en la final y estar ahí lo más cerca del podio, dentro del podio, pues todos los puestos son buenos, ¿no? Y ganar sería, pues claro, un ideal. La leche, claro. Sería la leche, claro. Ganar el campeonato del mundo en pesados, en más de 100 kilos sería el objetivo. Así agoté pronto en su primer año como pesados, es joven, tiene 30 años, es un objetivo, a mí me gusta ser un top bastante cauto, entonces es mucho adelantar, mucho plantearse, porque si no es muy fácil ganarse un mosquetón. Claro, claro. Pero bueno, ya digo, porque este año es en el Mundial, están en la final, luchando en la final, y de ahí para arriba, del sexto para arriba, todos los puestos son muy buenos. Vamos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, arriba. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos arriba, Carlos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba, Carlos. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, vamos. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, caballo. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Un, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cinco. Cuando un atleta experimentado recurre a ti, ¿cómo es que Arturo organiza todo su plan? Bien. Nosotros planteamos siempre, básicamente, la división del periodo de pre-competición, lo dejamos un poco apartado, ¿no? Lo dejamos siempre un poco. Y luego planeamos que reservamos ahí, pues, en torno cuatro meses, cinco meses, que es un poco más específico con el tema de la dieta, de los ajustes. Y luego, el resto del año, vamos haciendo lo que sería una organización cíclica de las comidas. Pretendamos siempre, intentando subir la comida, en la medida de la tolerancia que tiene, que coma lo más que pueda. Juan Carlos va subiendo la comida, que si puedes tomas de 60, tomas de 80, tomas de 100, de hidratos, y subiendo, y subiendo. Y cuando llegamos a un punto que se hace un poco, pues, de asimilación, de tolerancia que no puede, vamos reseteando. Digamos que vamos haciendo, en vez de una preparación muy lineal, de ir subiendo a lo largo del volumen y subiendo, es un poco más ondulatoria. Vamos subiendo, limpiamos un poco, soltamos un poco la comida, volvemos de nuevo a subir de nuevo la comida, de manera que vaya teniendo tolerancia y asimilación. Porque, realmente, intentamos, aquí lo resumimos siempre algo muy sencillo. El que pueda comer más, el que se asimile más, y el que pueda entrenar con más kilos y pueda tirar de más kilos, evidentemente, es el que va a estar más fuerte y más grande. Y eso intentamos llevarlo en la medida de lo posible, pero no siempre se puede hoy comer más que ayer y hoy tirar más que ayer. Entonces, intentamos un poco planificar los entrenos con priorización de las cargas, como cualquier otro deporte, ¿no? Pues, organizando por intensidades. Y, por otro lado, con la dieta hacemos algo parecido también. La época en la que vamos intentando forzar, comer más, cuando llega un momento, por ejemplo, Carlos repasa, que él, cuando está ya comiendo mucho, está encontrando más pesado, a diferencia de otra gente, que es cuanto más kilos tira, cuanto más fuerte está, cuándo está más pasado, se encuentra más a gusto, Carlos, por ejemplo, no es capaz ni de entrenar a gusto. No está a gusto comiendo con mucho, encontrándose muy fuera de punto, no se encuentra para tirar, para tirar kilos. Entonces, en ese momento, pues, reducimos la ingesta, bajamos la comida, bajamos unos kilos, limpiamos un poco, y vamos continuando así a lo largo de la preparación hasta llegar al periodo de esos meses previos a la competición, que ahí ya si nos marcamos ya en base a lo máximo que comimos o que estamos comiendo en ese momento, pues una dieta ajustada, pues la mitad, o como sea, lo que toque en ese momento, y ya vamos ajustándolo según vaya perdiendo peso, según vaya apretando, no se. Es una dieta más típica, en función de las semanas, él, por ejemplo, ahora, pues, está apretándose mucho. Muy bueno, vamos, vamos, sigue concentrao, venga, sigue concentrao, arriba, eso es. A los dueños, venga, 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 vamos, una más, una más, ya complejo. Venga, vamos, 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 estamos. Muy bueno, tío. Agatha, agatha, agatha. Muy bien hecho. Porque la verdad es que nos coincide una preparación larga, porque empieza a competir ahora la semana del 15, el 15-16 de septiembre, y luego los mundiales, donde tenemos ya mediados de noviembre, hay muchas semanas, hay que estar en forma para el mundial a tope, pero tampoco se puede salir mal ahora, entonces complica un poquillo la preparación en ese sentido, pues el ir apretándose ahora para llegar bien ahora, pero al mismo tiempo poder estar evidentemente fuerte como poder aguantarse hasta noviembre, y entonces estamos ahí ajustando un poquillo sobre la marcha. Si vas a trabajar corriéndome te meto más preso, ¿eh? Dos, dos, arriba. Eso, venga, vamos. Arriba, eso es, muy buena. Vamos, Carlos, baja. Arriba, eso es, baja. Arriba, muy buena, baja. Arriba, muy buena, sigue. Arriba, muy buena. Arriba, venga, empuja mucho. Muy fuerte, vamos. Eso es, una más, una más. Una más, una más. ¡Qué! ¿Cuáles son los puntos fuertes de Carlos y los puntos débiles? Hombre, el punto fuerte que tiene por encima de aspectos físicos es la constancia y lo disciplinado que es. Es alguien disciplinado, constante, pero vamos, o sea, al máximo. No me dejes avanzar, ¿eh? Joder mi vida, tío. Una, dos, vamos. 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 Tres segundos. No sueltes, ¿eh? No sueltes. Eso. Arriba. Quédate arriba. Vamos. Quédate arriba. Olímpa. Eso. Eso. Vamos, Carlos. ¡Venga, Carlos, pero por todas, hostia, vamos! Eso es, eso es, vamos, vamos. Vamos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve. ¿Qué? Aguanta la negativa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Última. Déjamela a mí, déjamela a mí, déjamela a mí. Un, déjamela a mí. Dos, tres, cuatro. No pesa, venga, vamos. Ahora empieza lo bueno. Venga, una más lenta, venga, va. No pesa. Venga, vamos a por las rápidas. Rápidas, explosividad, quiero explosividad, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Explosividad, seis, vamos, siete. Quiero luchar por un trofeo, no. Vamos, nueve, diez. Lenta, 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 vamos. Venga, tranquilito, ¿eh? Vamos, de acuerdo. Vamos, seis. Eso es, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dosifica y respira. Tranquilo, venga, vamos. Vamos, Carlos, venga. Eso es. Eso es, vamos, cabrón. Además, no hacen esto. Lo haces tú, vamos. Venga, cinco, tres, tres. Sigue luchando, vamos. Vamos, sigue luchando. Va, Carlos, va. Eso es. Venga. Siete, vamos. Arriba. Eso es. Vamos, Carlos. Ocho. Muy buena. Vamos. Nueve. Muy buena. Diez. Venga, diez. Rápidas, vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Seis. Siete. Va. Ocho. Debe. ¡Vamos! ¡Vamos, la vieja! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vimos un momento muy delicado en el mundo del culturismo, dicho entre comillas, porque todo el mundo busca siempre que sí la comida trampa, que sí, qué día el descanso, que sí, cuándo puedo, no sé qué, cuándo no puedo. Él lleva todo muy al máximo esfuerzo, todo lo que puede dar de sí. De hecho, hay que marcarle más pausas de descanso, de... Las que quieran tener. Las que quieran tener, sí, 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 es muy bien. Eso es su gran base. Y luego, pues el físico que tiene en general, y el aspecto, la línea, y lo fino que sale a competir, son su gran base en competición para un peso pesado. Y su punto débil, bueno, pues, realmente, pues como cualquier otro atleta tiene algunos grupos, están un poquito mejor que otros, que pueden todos mejorar, pero realmente no es un atleta que tenga grandes fallos. No, 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 no. Y el normal es tierra, pero no está. No tiene grandes fallos. De hecho, si los tuviera, no sería eso que aprende el mundo de pesado. Ah, no, está claro. No es, todo tiene que mejorar, todo. Tiene que mejorar todo, hasta lo que mejor tiene, tiene que sacar lo mejor. Hasta incluso la edad. Pasar años para que haya esa madurez muscular que alcancen los culturistas como tú, vaya. Exactamente, él todavía es joven, tiene todavía que madurar, mejorar esa dureza. Venga, normal, normal. Vamos. Sí, pues seis, vamos. Pues siete, sigue. Va cogiendo, empieza a estar en una edad ya buena. Pero también estamos hablando de alguien que está ya compitiendo este año cerca de los 110 kilos, ya es un... ya tiene un músculo consolidado porque, bueno, ya lleva años compitiendo y la verdad es que en ese sentido lo lleva sin prisas, pero sin pausas. Sí, perfecto. Bien, cuéntanos acerca de lo que es el consumo, por ejemplo, de macronutriente que hace ahora mismo en este momento de cara a la competición, ¿no? Que nuestros seguidores siempre están, pues eso, atentos a los tips de nutrición y entrenamiento. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de macronutrientes respecto a lo que es la proteína, respecto a lo que es el carbohidrato y respecto a lo que son las grasas? Bueno, Carlos, por ejemplo, come con unos niveles de hidratos muy bajos, valen de su peso. De hecho, exageradamente, para mi entender, exageradamente bajos. Realmente él tiene que comer muy poco, puede despertarse, come muy poco, incluso datos en volumen, y eso refleja en la dieta de pre-competición, claro. Pero él, por ejemplo, ahora el 60% de la dieta, más o menos, viene rondando las proteínas. En ese momento un 30% de hidratos y un 10% de grasas. Cuando a lo mejor la pirámide sería el revés, en el momento en mi cultura está comiendo un 30% de proteínas, un 60% de hidratos, ¿no? Está comiendo, pero, pues te das una idea, él come unos 80 gramos de proteína, unos 400 gramos de pollo, más o menos 400 gramos de pollo, o lo equivalente, 80 gramos de pollo por 80 gramos de proteína, por comida, hace 6 comidas, y en cambio hidratos de carbono mete 40 gramos de arroz, o sea, 32 gramos de hidratos, de lo que es almidón de hidratos, come 32 gramos frente a 80 gramos de proteína. Realmente una dieta en ese sentido, la relación de proteína, hidratos de carbono, grasa, bajísima la grasa, y altísima la proteína y unos niveles bajos de hidratos de carbono. Cosa que al final tenemos que jugar un poco, intentar mejorarla, subirla por el tema del llenado, que esté más lleno, que tenga más agua, que tenga más hidratos, pero a día de hoy para apretarse, para seguir mejorando, y es que además no se va abajo, es que no es capaz de comiendo 40 gramos de arroz por toma, es capaz de aguantar el peso. Increíble. Tengo alguna bikini que se escorriría. Sí, sí, sí. Pero él no. Él aguanta. Ya, claro, es su metabolismo y como dices tú, es un ajuste muy personalizado para cada uno de los atletas. Sí, sí. Tengo algún clásico que come 100 días a comer. Al final de las semanas de competición como hasta ahora, 140 gramos de arroz por toma, en seco. Ajá. Claro, claro. Pero a él es como le va. Su metabolismo es como funciona y claro, tú lo sabes ahí regular para que vaya en la dirección que tiene que ir. Intentamos, a veces jugar modificando y yo, pero realmente es como le va, como le va bien. Así es como hay que entrenar. Así es como hay que entrenar. Muy bien, tío. Tengo unas cosas buenas. Esa es la calidad de gallega. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.